Así fue la interesante vida de Frédéric Tudor, conocido como el Rey de Hielo. Frédéric Tudor fue un empresario estadounidense de Boston, Massachusetts. Visionario que con sólo 22 años tuvo la revolucionaria idea de cosechar el hielo invernal de los estanques y ríos de Nueva Inglaterra y explotarlos, escogió como primer destino de su transporte de hielo la colonia francesa de Martinica, donde podía ser usado para enfriar las bebidas, conservar la comida y calmar a los pacientes que sufrían de fiebre amarilla. Conocido como el Rey del Hielo, inventor de los cubitos de hielo, cosechó hielo en Nueva Inglaterra para exportar al Caribe, fundó la Tudor y se companeciendo un pionero del comercio internacional de hielo a principios del siglo XIX. Hizo una fortuna enviando un corte de hielo desde estanques de Nueva Inglaterra a puertos del Caribe, Europa y lugares tan lejanos como la India y Hong Kong. En este video te contaré 6 detalles impresionantes de la vida de este gran empresario con la visión y misión de monopolizar el hielo. Pero antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar nuestras notificaciones para tenerte al día. Número 1. El Boston Gasset habló del reto de Tudor. Considerado el periódico más influyente de los primeros años de la historia de Estados Unidos el 10 de febrero de 1806, informó, esto no es una broma, un barco ha despejado la aduana de Martinica con un cargamento de hielo, esperemos que no resulte una especulación resbaladiza. Mientras del otro lado de la historia se aseguraba un cargamento de hielo, formulando un plan de ataque, enviando a su hermano y su primo James a Baje por delante, para conseguir la conexión más rápida posible obtener el monopolio del hielo en las diversas islas con el siguiente mensaje. Queremos que obtenga el gobierno de Cuba una subvención exclusiva en la que le ofrecemos tomar una concesión de la mitad o obtener el privilegio para nosotros y nos comprometemos a pagarle mil dólares con cargos razonables. Aunque una cantidad considerable del hielo se derritió durante el viaje de tres semanas hacia el sur, logró vender gran parte de lo que quedaba a bordo pero con pérdidas hasta por 4.500 dólares en general teniendo grandes pérdidas financieras con tres envíos a La Habana. Número 2. Todo cambio al mirar sus primeras ganancias. No fue hasta 1810 Frédéric Tudor comenzó a mirar sus primeras ganancias de manera bruta. Comenzaban de 7.400 dólares con aumento hasta 9.000 dólares, pero solo recibió la cantidad de 1.000 dólares debido al corrupto de su agente aduanal de la época. En ese punto las deudas ya alcanzaban su cuello conjunto con sus deudas personales que ya superaban con creces sus ingresos y pasó partes de 1.812 y 1.813 en la prisión del deudor. En 1.815 tras obtener su libertad logró conseguir la cantidad de 2.100 dólares para comprar hielo y para comprar una nueva casa de hielo en La Habana era una estructura de doble caparazón, 25 pies cuadrados en su dimensión exterior, 19 pies cuadrados en el interior y 16 pies de altura, con capacidad para unas 150 toneladas de hielo. Perseguido por los Cheriths hasta el mismo muelle en Boston, Tudor zarpó hacia La Habana el 1 de noviembre de 1815, pero algunos factores estaban a favor de Tudor. A pesar de sus enormes pérdidas financieras, Tudor tenía los factores más grandes a su favor, alquilar barcos era barato porque muchos dejaban Boston vacío para recoger cargamento más tarde en las Indias Orientales. El hielo era gratis, solo necesitaba de la mano de obra para cortar el hielo, el acerrín era producto libre de desecho en la industria maderera y aislaba el hielo de manera efectiva cuando era transportado. Número 3. Decidió probar suerte importando fruta cubana hacia Nueva York. En 1816, Tudor estaba enviando hielo de Massachusetts a Cuba con una eficiencia cada vez mayor. Tuvo la idea de importar fruta cubana hacia Nueva York. En agosto de ese mismo año, Tudor pidió un préstamo por 3 mil dólares a un interés del 40% para un cargamento cargado de limas, naranjas, plátanos y peras intentó preservarlo con 15 toneladas de hielo y 3 de heno. El experimento fue un rotundo desastre, ya que toda la fruta se pudrió en el viaje de un mes, dejándolo con una nueva deuda de varios miles de dólares. Aún así, siguió abriendo nuevos mercados con tres ciudades del sur en los Estados Unidos. Tudor pasó los siguientes años experimentando con varios tipos de aislamiento. El hielo se empacó a bordo del barco con virutas de madera, acerrín o paja de arroz en sus superficies exteriores para aislarlo del calor. Los bloques también se apilaron como mampostería bien ajustada. Construyó invernaderos de hielo en todos los trópicos y creó allí una demanda de refrescos fríos. Número 4. Fue un innovador en marketing y cosecha del hielo. Tudor usó una hábil estrategia de marketing. En fin, conseguía su clientela dando gratis su producto al principio, esperando que los que lo recibían se engancharan y volvieran como compradores dispuestos a pagar por él. Despegó de lleno en el tráfico de hielo cuando se unió a Nathaniel Guaíes, uno de sus proveedores quien inventó el cortador de hielo tirado por caballos. El nuevo método de Nathaniel consistía en arar el hielo con unas cuchillas que marcaban surcos paralelos de 10 centímetros de profundidad sobre la superficie del hielo. Después los trabajadores hacían agujeros en el hielo por los que introducían sierras con las que cortaban los bloques de hielo a su tamaño final de unos 60 por 60 centímetros. La innovación de Guaíes reemplazó el laborioso proceso de obtención de hielo con picos, cinceles y sierras, permitiendo la producción en masa. Además, los bloques uniformes podían ser almacenados juntos entre sí para minimizar la fusión, y el hielo cortado con el nuevo sistema tenía una apariencia más limpia, que hacía que fuera más fácil de vender. Número 5. Se ganó el apodo de Rey del Hielo. La revolucionaria tecnología fue puesta a prueba cuando Frederick Tudor embarcó hielo en un viaje de 26.000 kilómetros de Boston a Calcuta en 1833. A pesar de pasar cuatro meses en el mar, prácticamente las 180 toneladas llegaron a la India intactas, Frederick Tudor probó que era posible producir en masa un suministro de hielo natural y entregarlo con éxito a cualquier parte del mundo donde existiera una demanda, hubo una explosión en el comercio de hielo y Tudor se convirtió en un magnate del negocio. La India fue el destino más rentable del Rey Hielo. En 1856, cerca de 150.000 toneladas de hielo al año dejaban sus barcos de Boston a 43 países extranjeros, incluyendo China, Australia y Japón. Número 6. Boston Samuel Austin propuso una asociación para vender hielo a la India. El 12 de mayo de 1833, el bergantín Taskeny navegó de Boston hacia Calcuta aproximadamente con 180 toneladas de hielo en su interior. Cuando se acercó a Ganges pensaron que la entrega era una broma elaborada, pero sorprendentemente el barco tenía 100 toneladas a su llegada. En los próximos 20 años, Calcuta se convertiría en el destino más lucrativo de Tudor, produciendo de manera bruta 220.000 dólares en beneficios, donde se hizo construir tres casas de hielo en la India para su almacenamiento. Pero el negocio fue derrumbado por resultados y avances en tecnologías para hacer hielo. La Casa del Hielo en Madres fue vendida para ser remodelada en lo que conocemos como el Vivekanandar y Yam. Frédéric Tudor murió a los 80 años en 1864. Era millonario. El comercio de hielo que había fundado era para entonces un próspero negocio mundial lleno de empresas rivales que competían por vender hielo a lugares tan lejanos como Hong Kong y Sao Paulo. Con la llegada de las máquinas para hacer hielo a principios del siglo XX, no se iban a hacer más fortunas enviando las cosas a través de los océanos. El comercio de hielo en alta mar era historia. Empresarios como Tudor son peculiares y fascinantes, ven algo que nadie más ve y tienen el valor de actuar en consecuencia. Piensan en grandes soportando reveses y fracasos. Para seguir adelante, el resto de nosotros no apreciamos plenamente las contribuciones indispensables que hacen al progreso humanos sin hombres y mujeres dispuestos a soñar y arriesgarse. Al demostrar que era posible transportar hielo a grandes distancias, educando a las personas sobre su valor en la preservación de los alimentos, introduciéndolos en alimentos de otras zonas climáticas, generó una fuente completamente nueva de ingresos para él y para los demás. Quería monopolizar todo el sistema, pero eso resultó imposible. Después de todo, no inventó el hielo, solo lo sacó de los estanques y lo transportó a donde no ocurría de forma natural. El video acaba en los comentarios.